Dime que no vas a sofrir Que me estarás viendo Dime que no voy a sufrir Que siempre me estarás sintiendo Cuéntame qué es lo que hay Dentro de este miedo Cuéntame qué es lo que viste tú A través del tiempo Viejo no necesito explicar Qué es lo que significas Viejo te debo mucho a ti Me has enseñado la vida Yo siempre me acuerdo de ti Siempre tan optimista Tú siempre vives en mí Alimentando mi sonrisa Viejo no te puedes ir Faltan tantas caricias Viejo no te puedes dormir Falta ver la luz del día Viejo no necesito explicar Qué es lo que significas Viejo te debo mucho a ti Me has enseñar Me has enseñado la vida Viejo no te puedes ir Faltan tantas caricias Faltan tantas caricias Viejo no te puedes dormir Falta ver la luz del día Falta ver la luz del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!